Hola a Morichetti, representante de Salto Materiales. Bueno, es un momento muy especial el que están viviendo, no solo ustedes, sino la comunidad en general, pero lo más importante es que tienen el local abierto para todas las inquietudes de los vecinos. Sí, hola, buenos días a todos. Sí, nosotros estamos abiertos, tuvimos 20 días más o menos cerrados por las medidas que se tomaron. Y bueno, por suerte pudimos volver a abrir para ayuda de todos, para también cumplir con el cliente, con el vecino, que también tenía sus necesidades de estos materiales, de los que nosotros ofrecemos, digamos. Y bueno, pudimos abrir y estamos haciendo horario corrido para cuidarnos entre todos también y evitar la vuelta a casa en mediodía y volver a salir, digamos. Entonces ya desde que abrimos dispusimos de abrir de 7 y media, que era nuestro horario habitual, pero directamente hasta las 4 de la tarde, hasta las 16 horas, y ahí cortamos. El reparto lo cortamos un ratito antes para poder cargar para el día siguiente. Pero bueno, tomamos esa medida como precaución para que tanto nosotros como todos los empleados no tengan que volver a su casa al mediodía y volver a salir. Digamos, ya salen a la mañana y vuelven a la noche, a la tarde, digamos, a las 4 de la tarde ya pueden volver a su casa y quedarse en casa, quedarse adentro, ¿no? Uno de los pocos rubros que tuvo la flexibilización del gobierno y bueno, dentro de este panorama hay que aprovecharlo, ¿no? Sí, por supuesto, nos agarró de sorpresa porque nos levantamos y nos enteramos que podíamos volver a abrir, así que volvimos a abrir el sábado, no el viernes. Pero sí, por suerte pudimos volver a hacerlo. Lo íbamos a necesitar como todos los rubros y todos los comercios que hoy, lamentablemente, todavía tienen que estar cerrados y se entiende la necesidad, digamos. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que se están tomando en el local? Bueno, principalmente limpieza con todos los productos que se requieren, como lavandina, alcohol, tenemos alcohol en los mostradores, en los repartidores tienen también su botellita con alcohol para rociarse, para limpiar el camión con lavandina, los chicos en los depósitos también a disposición del público y para ellos, para su uso personal. Hemos pedido, bueno, desde que el barbijo se hizo obligatorio, que el tapaboca, que la gente ingrese con tapaboca, no más de cinco personas adentro. Si bien disponemos de un amplio local que pueden estar separados, igual dispusimos eso, le pusimos como una separación entre el mostrador para que haya una distancia entre el mostrador y el cliente, para que no se apoyen y estén cerca del vendedor. También, bueno, como una valla para que, bueno, como un parate para que no pasen y vean, porque si no la gente entraba directamente, mantenía la distancia dentro del local porque es amplio, repito, pero entraba directamente. Entonces, bueno, le pusimos como una separación para que lo vean y prevean a ver cuántas personas hay y entren los cinco, que son los recomendables, digamos, ¿no?